en el día de hoy voy a realizar un corte recto o parejo le vamos a cortar a ella más o menos unos cinco dedos vamos a quitar las puntas vamos a hacer una división por la mitad hasta la coronilla dividimos de la mitad hacia las orejas es una división de oreja a oreja dividimos y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!